Frente al desafío que hoy enfrentamos, nuestra municipalidad ha llevado a cabo una serie de medidas preventivas para cuidar la salud de las personas. En un principio, se limitaron las atenciones presenciales atendiendo solo casos de emergencia, para poder prevenir posibles contagios. Hace algunos días, volvimos a abrir nuestras puertas, de forma responsable y tomando todas las medidas necesarias para el cuidado de los vecinos y vecinas, pero también de nuestros funcionarios. Para quienes necesiten hacer trámites, como obtener su permiso de circulación, actualizar el registro social de hogares, recibir ayuda social, obtener permisos de edificación o licencias de conducir, entre tantos otros, deben de agendar su hora de atención a los siguientes números. 432-401-400, 432-401-444, OAL 432-401-494. Muchos vecinos y vecinas ya han sido atendidos por nuestros funcionarios. Ya lo que pasa es que llegué y pregunté a lo que venía. Vine a la ayuda social en realidad, en estos momentos uno no sabe. Entonces entré para pedir la ayuda social y me dijeron que sí, que pasara el tiro a preguntar. Me echaron alcohol gel, me tomaron la temperatura y encuentro que eso es muy bueno para lo que está pasando hoy en día. Me dijeron que esperaron un poquito porque hay mucha gente sentada y ahí me dieron a la distancia donde me tenía que sentar. Y me atendieron súper bien, vino a las consultas y me fue súper bien, gracias a Dios. Llamé para pedir la hora y me atendieron súper bien, no, hace muy poco tiempo, 4 o 5 días atrás. Me atendieron súper bien, me hicieron pasar al tiro y acá adentro me atendieron al tiro y bien igual. Los tomaron la temperatura, me llamaron y me tomaron la temperatura cuando entré. Me hicieron sentarme lejos de otra persona que estuviera distante de ella. Y de ahí me llamaron y me atendieron súper bien, súper rápido. La Municipalidad de Multén, a través de su alcalde Jorge Rivas y el Consejo Municipal, continúa generando acciones en favor del bienestar de nuestra gente.